Trí, 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 ay, a mí me llamaba, hey, loco y porque siempre voy callado, Llamarme poquito a poco Que soy un loco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amaya, 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 amaya Toita las mares de los soldados Toita y bala atrás Y yo, y como mare no te diría Y nadie me venía Oh, 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 oh Amaya, amaya, amaya Amaya, amaya, amaya Si no es verdad esto que digo ahora Si no es verdad que Dios me maté a mí la muerte Y si la quieres, es mal andas